¡Viene la cumbia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira cómo mueve, cómo mueve la cadera Menea, menea, así a mi manera Sabe lo que tiene y no le da pena Eso me encanta y también lo demuestra Quiero ver las manos arriba haciendo palmas Traigo este ritmo para la talibana Lameando el ombligo, también la cintura Rompe la pista que la noche es tuya ¡Viene la cumbia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira cómo mueve, cómo mueve la cadera Menea, menea, así a mi manera Sabe lo que tiene y no le da pena Eso me encanta y también lo demuestra Quiero ver las manos arriba haciendo palmas Traigo este ritmo para la talibana Lameando el ombligo, también la cintura Rompe la pista que la noche es tuya Menea, 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 menea Dj Keiko ¡Suscríbete al canal!